... Tuvimos un presupuesto que tuvo algunas controversias, algunas contradicciones, creo que dejó expuesto en temas fundamentales como la producción, la generación de trabajo, la mejora de las condiciones del sector productivo, dejó expuesto la posición y la voluntad del bloque de Cambiemos, del bloque radical, que votó en contra, básicamente, se dispuso a votar en contra, cuando vio las consecuencias de ese voto se dispuso a cambiar, pero su convicción era no aportarle el préstamo que requería y que estábamos disponiendo desde el municipio para La Pulpera para que pueda funcionar en este inicio de temporada. Sin lugar a dudas, muestra claro los dos modelos de país, un productivo, uno que impulsa la industria nacional, la industria local y el otro especulativo, porque uno de los argumentos que tenía este bloque era justamente el cuestionamiento, no solamente del préstamo, sino también de la tasa y las condiciones que se entrega. Nosotros tenemos que entender y entendemos, mejor dicho, que el municipio tiene que tener un rol social y promotor en este caso, no puede especular con las condiciones o las reglas de juego del mercado financiero porque no está para eso, está para impulsar la producción, para mejorar las condiciones, que es lo que viene haciendo La Pulpera año tras año y que nosotros también lo hemos venido acompañando. Creo que es uno de los puntales de cualquier gestión peronista poder promover este tipo de herramientas o instrumentos en los sectores productivos. Yo considero que deberíamos estar pensando en desarrollar muchas más pulperas, por decirlo, para mejorar y apuntalar ciertos sectores que están sufriendo los embates de la economía, los embates de las crisis y nosotros tenemos que tener un rol ahí, fuera de lo que es otra planificación. Quedó al descubierto eso, fue una linda sesión donde se expuso, creo que siempre es bueno dar la cara, que la gente entiende y sepa lo que cada uno piensa y en esta sesión sirvió para eso.